Una jornada espléndida, un día maravilloso y la posibilidad de que el turismo carretera esté nuevamente en la provincia, esté nuevamente en la ciudad de Rafaela, con poco público, es verdad, porque es la primer prueba, con todos los protocolos y el espectáculo era lo principal, queríamos que vuelva el turismo carretera, que se pueda empezar a tener toda esta dinámica que le falta el público y el público, si nos seguimos cuidando, si nos vacunamos todos, va a llegar el año que viene y seguramente vamos a ir pudiendo recuperar los espectáculos deportivos, culturales, con la mayor presencia de gente, pero el automovilismo no solamente es tradición, es una alternativa importante de atraer gente a nuestra provincia, a sus distintos escenarios, este es en particular el de la historia del automovilismo argentino y es una referencia importante, por eso aquí se daban este tipo de carrera con 80.000 o 100.000 personas participando, bueno, son 3.000 hoy, con su protocolo, con su cuidado, pero esta es la manifestación de toda la puesta a punto que es necesaria para una carrera y está, y todo el deseo de que el año que viene esos 80.000 o 100.000 espectadores nuevamente vuelvan a este circuito y puedan volver a cada una de las expresiones deportivas y culturales de la provincia. Volver a tener el turismo de carretera refuerza lo simbólico y como decía recién Omar, pone de nuevo la posibilidad de tener algo que nos identifica, que nos identifica históricamente, un esfuerzo enorme hecho por la CTC, por el gobierno de la provincia, por el club atlético, para poder llevar adelante una competencia que es distinta, claramente distinta, pero que pone el pie hacia el futuro de una manera también muy particular, todo desarrollado hasta ahora en orden, con los cuidados y seguro de que el año que viene vamos a poder abrir mucho más el juego, pero contentos porque pudimos volver.